Pero lo primero es limpiar. Yo no voy a nutrir si primero no limpio. Todos estamos intoxicados porque lo que nosotros comemos es un alto contenido en carbohidratos. Es consumir azúcar refinado, es consumir diferentes tipos de sacarosa. Pocas veces consumimos proteína. Nuestra dieta hace que los órganos internos no estén recibiendo suficiente oxígeno. Esa ausencia de oxígeno hace que haya enfermedades crónicas. Pero primero tenemos que limpiar. ¿Cómo yo voy a limpiar? Para empezar, lo que tenemos que manejar aquí es quitar los lípidos. Y la forma más rápida de quitarlos, empezar con quelaciones. ¿Qué es una quelación? Es una combinación de algo llamado agente quelante con un ácido. Y de esta forma, generar una eliminación de colesterol, de metales pesados y cambio de pH en el cuerpo. Aquí lo que hacemos es combinar ácido escórbico, que es vitamina C, vitamina C, más un agente quelante, que es lo más básico, DMCO. Esto es la parte importante. Vitamina C, más DMCO. Cuando yo combino esto, aquí lo que logro es limpiar toda la membrana celular que está constituida de grasa. Voy a bajar colesterol, triglicéridos, ácido úrico, todos los excesos que yo me metí.